de la ciudad de Cartago. Las lluvias ocasionaron, como ya lo indiqué, emergencias en distintos sectores del municipio. Una de esas calles es precisamente aquí como la estamos viendo, la carrera séptima, justamente con calle 15, donde ha sido tradición la inundación por falta de mantenimiento en los sumideros. No da abasto la alcantarillado con el que cuenta el municipio de Cartago para poder evacuar las aguas lluvias que se registran en estos precisos momentos. Pasemos a otras noticias. Un joven especial está solicitando el apoyo de parte de la comunidad cartagüeña. Su familia no cuenta con los recursos económicos para su tratamiento. Él es Andrés Felipe Uribe, de 23 años de edad, quien a pocas semanas de haber nacido, sufrió una meningitis que lo dejó con parálisis cerebral infantil, epilepsia parcial de difícil control, incontinencia urinaria y, por ende, imposibilidad de movimiento. Justo después de sufrir la enfermedad, su padre fue asesinado y su madre lo abandonó. Quedó al cuidado de su abuela. Esta enfermedad le comenzó de una bañada que la mamá le hizo cardido de la fiebre. Él tenía diarrea y le dio fiebre muy fuerte. Entonces ella fue y lo bañó con agua fría. Lo metió pues a un tanque. Y él apenas tenía un mes de nacido. Entonces de ahí se enfermó el niño y ya seguimos luchando con el niño. Y en esos días fue que el papá se fracasó y ya quedó el niño solo, porque ella también lo dejó solo. Pues él depende de muchos cuidados, porque como él no se sostiene solo para nada, ni para darle cuerpo ni quiera, entonces uno tiene que estar al pendiente de él para bañarlo, para darle de comer, para acostarlo y todo. Doña Marta, una mujer de 71 años de edad, vive junto a Andrés y otro nieto más en el barrio Camellón del Quindío, en una casa en arriendo, el mismo que no ha podido pagar hace seis meses. Su situación es precaria. Dios me ayuda. Pues el diario de vivir aquí es así como nos ve. Unas veces gozamos, otras veces sufrimos y así. Gran parte de su tiempo Andrés lo pasa sentado en una silla, pero esta ya está deteriorada. La Corporación Diosesana ha emprendido una campaña para ayudar a esta familia. Ya han logrado conseguirle la silla, un padrino que les dará un mercado mensual y una profesional que le brindará terapias una vez al mes. Pero siguen necesitando un alimento especial para Andrés, como lo es el Ensure. Necesita ropa cómoda, terapias para que sus músculos no se atrofien y bolsas de solución salina con las que le harán una especie de colchón anti-escaras, pues la piel de su espalda ya comienza a convertirse en heridas. Pasando a otras noticias, hay que decir que realmente, como lo dimos a conocer ayer en nuestro informe especial, la situación en el corregimiento de Zaragoza, para ser exactos, en el barrio Casierra no es la mejor. Las familias, 15 al menos, están peligrando seriamente y las autoridades que ya estuvieron allí, estamos hablando de algunos entes del municipio, no dan respuestas absolutas. La problemática del barrio Casierra en Zaragoza parece agudizarse con el pasar de los días y después de la visita que hiciera el CLOPAD e infraestructura a la zona, a los habitantes les quedó un sinsabor, un vacío, como si una solución no se les fuera a brindar. La situación del barrio es la siguiente. Hace aproximadamente unos 20, 22 años, se hizo alcantarillado acá en el barrio Casierra cuando la administración le deslizó a Zaragoza. De ahí para acá, a estas alturas, jamás se le ha hecho un mantenimiento. Ahora vemos un deterioro total en la parte del alcantarillado porque el problema está más acrecentado donde están las recámaras. Entonces nosotros creemos que esa falla es el alcantarillado. A ver, este alcantarillado es construido en tubería de cemento centrifugada. Creo yo que es buena. No sé por el tiempo que lleva si haya presentado fallas o qué, pero yo creo que el material es bueno porque eso se hace con tubería centrifugada de cemento. Entonces yo creo que por ese lado, cuando lo hicieron, se hizo bien. No sé ya esta parte de cómo estará la situación. A ver, yo no tenía conocimiento porque pues uno se centra mucho en el sector de uno y yo no tenía mucho conocimiento de eso hasta por ahí hace unos dos, tres meses más o menos. Que me dijeron que habían unas casas agrietadas. De pronto en algún momento fui a sacar a una señora enferma de por allá y bajé en el carro y vi de verdad una casa que estaba agrietada, pero pues no le presté mucha atención a eso. Luego se fue acrecentando el problema. Hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses para acá se va acrecentando y vemos cómo hace de un mes para acá el deterioro es total. Entonces estamos muy preocupados porque hay aproximadamente unas 15 casas que no son dignas de vivir en el momento porque están muy afectadas por una falla que creemos que sea el alcantarillado y entonces eso nos preocupa. Estas son familias muy humildes que viven del agro, pero ahora no hay que hacer. Hay gente que trabaja uno o dos días, de pronto tres, de pronto una semana, pero no tienen unos ingresos fijos. O sea que son familias muy humildes que no tienen recursos de ninguna clase. ¿Y cómo salir bien? Ni cómo salir de ahí. Nosotros enviamos un derecho de petición, le enviamos a empresas municipales, a planeación, a infraestructura, con copia al señor alcalde. Y esta es la hora en que ellos ya vinieron, pero esta es la hora en que no hemos tenido respuesta alguna de los entes municipales para ver qué solución se le da a esa situación que es bien delicada. Solo vino el del Cleopá y dijo que había que desalojar unas casas, que eso era problema de reubicación, pero que el municipio ahora no tenía programas de reubicación. Total, no hemos recibido respuesta alguna, ni buena ni mala, y la verdad es que nosotros tememos por esas familias que vienen a las casas, porque el problema es bien delicado. De un mes para acá el problema es mayor, sino que esto cogió ventaja porque nadie le puso cuidado a eso, solo una niña que nos colabora, que se dio cuenta de eso, y de hecho la casa de ella también está afectada, que es de la niña de Geraldine. Y entonces ella sola volteando con eso, yo le dije, hágale, mire qué tiene que hacer, y yo le colaboro en lo que más pueda. Es así como entramos a trabajar por esto, y en eso estamos, y pues la idea es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hoy por hoy, esperan que el gobierno local les preste atención al tema y cuanto antes, pues así como van las cosas, no se visora el mejor futuro para estas familias. Cambiando de tema, el alcalde Álvaro Carrillo manifestó estar en desacuerdo con hasta lo ahora hecho por la Superintendencia de Servicios Públicos en el tema de la intervención de empresas municipales de Cartago. Bueno, yo tuve la oportunidad de asistir el pasado viernes y dejar sentado mi más enérgica protesta por la forma como viene tratando la Superintendencia a la Administración Municipal, al señor alcalde, y si así trata el señor alcalde, ¿cómo no tratará a la comunidad? Yo tuve la oportunidad de decirle que estábamos en desacuerdo de todo lo que se estaba haciendo por parte de la Superintendencia y que por ningún motivo íbamos a permitir que se tomen decisiones de fondo con las empresas municipales, sabiendo que se está en un proceso político que el próximo 25 a las 6 de la tarde tendremos un nuevo alcalde y quien necesariamente tendrá que decidir sobre la suerte de las empresas municipales. Yo no puedo ser irresponsable de tomar decisiones, sabiendo que me quedan 74 días en la administración de Cartago y que va a llegar un alcalde que va a tener 4 años. Le he pedido que se postergue cualquier decisión y por eso estoy en desacuerdo con estas mesas, porque a partir del 26 habrá una persona que tendrá unos nuevos conceptos, una nueva forma de ver las cosas y será esa persona que tomará la decisión con la comunidad de qué hacer con las empresas municipales, que me parece que es lo más justo. Antes de ir a la pausa de comerciales, dos temas televidentes. Inicialmente recordarles que este lunes a partir de las 8 en punto de la noche tendremos una entrevista especial con el exalcalde de la ciudad de Cartago, Germán González Osorio, que le hemos preparado para todos ustedes. Reiteramos, este lunes a partir de las 8 en punto de la noche no se pueden perder esta entrevista con todo el material completo. Además este sábado se estará desarrollando el segundo día del ofertazo Corona donde ustedes podrán encontrar descuentos espectaculares allí en Procerámicas Carrera Séptima con 13 esquina. El ofertazo Corona trae además el porcelanato Amsterdam a precio realmente espectacular. 10 mil pesos de descuento. Pasa de 32 mil 900 a 23 mil 900 pesos en el ofertazo Corona. Pausa breve y ya regresamos con más noticias. Pausa breve y ya regresamos con más noticias.